Porque saben que hago dinero todo el día Quisieron a dormir y no se les dio Que Dios bendiga al que me quiera, al que me envidia Nacemos pobres, moriremos ricos, gracias a Dios Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a mi corillo y mi cornet Que esté en la gloria a todos los que de mi lado se fue No me hable de humildad, eso yo sé Cambio mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta La alta sociedad y el bajo mundo me respeta Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta Sin cojones me tienen lo que ven mi babes Se fueron 150 en este Richard Mele Por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy Saldo al Roll Roy, saldo a dos mansiones que no voy a Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas 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 Nadie creyó, salí del hoyo, ya no hay quien me pare Antes de los veinticinco me compra el malare Buena vida, mala fama, ya le di a todas las bodys Ahora quiero una chama, que viva la envidia Los chavos y las balas, aquí nadie te ayuda Pero todos tiran la mala Y la baby entra al cuarto y se confunde, ¿quién diría? No sabe si es un culo que es una joyería Se siente cabrón tener la vida que quería Y la casa del que nunca creyó, cabe en mi marquesina Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda Dios bendiga al que conmigo camino pa'l fuego Y Dios bendiga al que se fue, que ya aquí no hace falta Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los hijos Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Tengo to' lo que pedí No fue pa' si por lo mío me jodí Gracias a Dios estamos aquí Y to' lo que hablaron le pasa y no lo vi Hey, jangueando a todos los días en Palomino Paseando una baby nueva que vino No vive la vida como la vivo Ya mismo me retiro 8.2, la cuenta subió Todos mis job están bien mientras bien estoy yo Aunque no tenía na', ahora tengo de to' Que Dios bendiga a todos los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi coreo Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi coreo También el dueño de la ruta Austin, Austin, baby Nene, la amenaza Al canapa Como el canale de la gato De la cheesy, homie Nicael, no, no Con la ye, Tito Flow Dímelo Tito Flow Hey, mix Es Flow Factory B.F. Dímelo a ti, child Dímelo a ti, child